Música Bueno, yo estoy como con tres desconocidos igual, no me lo sé, pero no todo es igual No, pero eso también motiva, ¿sabes? Porque tú como que con la persona así si la conoces burda, es como que con esas miraditas metales Yo más bien soy al revés, porque si no conozco a la persona me da pena tenerla ahí como teniéndome paciente Y cuando me salen que me conocen, como que bueno que se me cale Ahora confía en sí, chao Estás cómoda, Susana está demasiado cómoda dormida entre las cuerdas Que la gente tenga paciencia contigo, tú te la sacas y ya sabes, es como que haces todo lo posible Es como que por lo menos para que alguien esté flojeando, ¿sabes? Para que alguien esté flojeando, ¿sabes? Mira, ¿qué estás enseñando, Florín? Que ahora ellos van a pensar que yo soy floja Mucho cuidado, ¿viste? Mira, ¿me aseguras tú? ¿O tú? ¿Quién me asegura? No, yo no estoy seguro Dale pues, pero con arrechera no Pero con arrechera no ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al 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 canal!